Unámonos en primer lugar hermanos a la oración de Jesús, les invito Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Nuestra Señora de la Candelaria En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén En buena hora, nuestra comunidad ha tomado un camino bajo el título de revitalización Revitalizar, dar nueva vida Si lo pensamos bien, es parte de la naturaleza humana y parte de la naturaleza de la Iglesia Este continuo redescubrir nuestras fuentes y renovarnos En cierto sentido, la historia de la Iglesia ha sido un continuo volver Volver a la fuente, volver a Pentecostés, volver a las primeras comunidades No un volver arqueológico No es un volver nostálgico No es un volver erudito, simplemente No es erudición No es arqueología No es nostalgia Es algo así como beber de esa fuente Para dar una respuesta que al mismo tiempo es fiel y es nueva Esta es una característica muy bella de la Iglesia Que la fidelidad al pasado y la novedad que se abre al futuro Lejos de estar en conflicto, se alimentan mutuamente De manera que, esta ha sido la historia de la Iglesia En cierto sentido, cada comunidad religiosa lo que ha querido hacer Al momento de su nacimiento Es dar una respuesta Que retoma Esa explosión de amor, ese diluvio de amor que es Pentecostés Y lo hace actual en un determinado momento En una determinada coyuntura Pero luego El entusiasmo Declina La mediocridad llega Los intereses humanos Se instalan Las divisiones de opinión Se profundizan Y parece que es parte también de la Iglesia Esto de Declinar Esto de decaer No porque carezca la Iglesia misma De recursos interiores Sobrenaturales Sino porque está hecha de nosotros Que somos seres humanos Y los seres humanos Así como tenemos en nuestra naturaleza La capacidad de entusiasmarnos Tenemos también La condición de desanimarnos Lo cual sucede en todos los órdenes de la vida El que emprende un estudio El que se enamora Incluso el que va para un paseo Para un momento de esparcimiento Seguramente que vive Esas dos circunstancias El entusiasmo y el desánimo Por eso no es extraño Que las comunidades Que han empezado con un impulso Y con un deseo de renovación Se encuentren Al cabo de un tiempo Con lo que ya hemos dicho Desánimo Mediocridad Cambio de intereses División de opiniones Así que tal vez El primer llamado Que debemos hacer En un encuentro de estos Es un llamado a la serenidad El hecho de que nosotros Nos encontremos Con una necesidad De renovación Y el hecho de que haya Diversidad de opiniones Es apenas natural Necesitamos serenidad Los tiempos Que vivimos No pueden ser tiempos De crispación De nerviosismo Ni mucho menos Tiempos de pánico Han de ser tiempos De serenidad Donde asumimos Nuestra realidad Profundamente humana Y al mismo tiempo Desde esa realidad Sentimos El deber Pero escúcheme esto El derecho De renovarnos Sentimos La libertad Para renovarnos Para revitalizarnos Así que esa es como Una introducción general Para estas charlas Para estas conversaciones Tenemos El derecho Y el deber De revitalizarnos Y asumimos Con serenidad Lo mismo que uno Tiene que asumir En su vida personal Uno en su vida personal Sobre todo Si ya ha hecho Un recorrido De unos cuantos años Uno llega Al momento En el que tal vez Escoge la honestidad De pensamiento Para decir De verdad Que me he vuelto Un mediocre Esa es una realidad De verdad Que no le encuentro Sentido Propósito Sabor A la oración De verdad Que el apostolado Se ha vuelto Una rutina Ese acto De honestidad No debe Confundirse Con un acto De cinismo Que es una cosa Muy distinta Porque el cinismo Es algo así Como descubrir El error E instalarse En el error Ese es el cinismo La honestidad En cambio Nos prepara Desde el conocimiento De nuestra realidad Nos prepara Para dar un paso Y ese paso Pues es el que Queremos dar Como comunidad Cuando hablamos De revitalización Yo tuve ocasión Ya de reunirme Con otro grupo También de la provincia Tuvimos Un enfoque Que espero Poder publicar Pronto Esos videos Realmente no se han publicado Pero Por distintas razones Y sobre todo Por la razón De la oración Lo que voy a proponer A ustedes Aunque tiene La misma Motivación Y la misma finalidad Es diferente En esta oportunidad Vamos a empezar Vamos a empezar Por la parte Escriturística En que sentido A ver Si Jesucristo Como dice Calcedonia Es verdadero Hombre Y es verdadero Dios Quiere decir Que el elenco De las situaciones Humanas Incluyendo Perplejidad Desánimo Y todo lo demás Que hemos dicho Hasta ahora Eso no puede ser ajeno Al corazón De Cristo No puede ser ajeno Digamos En el mismo Hasta cierto punto Pero sobre todo No puede ser ajeno A lo que el Conoció Y vivió Y eso significa Que vamos a Inspirarnos En la respuesta De Cristo La respuesta Del Señor Jesús Frente a todas Esas realidades Humanas O sea Nos vamos a hacer En esta primera charla Nos vamos a hacer Esta clase De preguntas ¿Cómo trataba Cristo A una persona Desanimada? ¿O cómo trata Cristo A una persona Indignada? Se puede responder A esa clase De preguntas Desde una Lectura Llamémosla así Llamémosla así Una lectura Orante Del Evangelio Aquí no nos Interesa Historia De la redacción Historia De las formas Nos interesa Ese texto Que finalmente El Espíritu Santo Nos ha dado Y en el cual Buscamos la verdad De nuestra salvación Desde esa lectura Orante Sencilla Si la quieres llamar Casi ingenua De los Evangelios ¿Podemos encontrar Respuesta a eso? La pregunta Es muy relevante Porque quizás En este momento De nuestra vida Nos encontramos En alguna De esas situaciones Es decir Quizás uno En este momento Puede sentirse Confundido O puede sentirse Indignado Indignado Porque le parece Que lo que se está Haciendo No es lo que Se debería hacer ¿Por qué se ponen A hacer eso? ¿Por qué pierden Tiempo en eso? A veces uno Tiene su propio Criterio El criterio No coincide Con las opciones Que está tomando La comunidad Y entonces uno Se siente Descontento Indignado Perplejo O se siente Escéptico ¿Será que podemos Buscar en los Evangelios Respuesta A esa pregunta? Es decir ¿Cómo reacciona Cristo Frente a estas A este elenco De experiencias Emociones Sentimientos Actitudes ¿Cómo reacciona Cristo Frente a todo eso? ¿Qué hace Cristo Frente a eso? Entonces He preparado Aquí Una pequeña Lista Que cada uno La podrá Completar Una pequeña Lista De esas Reacciones Del Señor Porque Una cosa Que es cierta Es que parece Que la naturaleza Humana Es más o menos La misma Uno se da cuenta Que entre los apóstoles Había rivalidades ¿No? Estaban siempre Con esa discusión De que ¿Quién es el primero? Y yo digo Nosotros seguimos En esas discusiones Ser el primero ¿Qué puede significar En nuestro tiempo? Puede significar Tal vez Tener el cargo De mayor importancia O ser el que manda O ser el que está En la mejor parroquia O ser el que es Rector del colegio De mayor fama De mayor ingreso De mayor comodidad O sea Uno Participa De la misma Naturaleza humana De aquellos Que estuvieron Junto a Jesús Esos tenían Sus propias Experiencias Nosotros Tenemos las nuestras Pero hay una serie De puntos De coincidencia Que están ahí Y esto no solo En el Nuevo Testamento Si nos vamos Siglos atrás Encontramos Una serie De resonancias Del corazón humano En la escritura Que no es difícil Conectar con lo que Uno vive Que tal por ejemplo Esa frase Del profeta Elías Ya basta No soy mejor Que mis padres Que se acabe Esto El hombre Se siente Saturado Se siente Al límite No más La incapacidad Que experimentan Muchos profetas Casi se diría Que es una norma En la vocación Profética La experiencia La experiencia De la incapacidad Moisés dice No sé hablar Jeremías dice Soy un muchacho Isaías dice Soy hombre De labios impuros Y pertenezco A un pueblo De labios impuros Entonces Casi que es una norma De los profetas El experimentar Esa especie De impotencia Esa limitación Radical Si así son Las cosas Entonces Uno se pregunta ¿Qué puedo aprender Yo de esas experiencias? La verdad es que A veces Es tan profunda La conexión Que uno encuentra Con algunos pasajes Que uno siente Como aquello Del espejo Uno siente Que la vida De uno Es la que está ahí Y uno siente Como decía hermosamente Un autor francés Que la Biblia Es el libro Que me lee Yo lo leo Pero ese libro Me lee a mi también Incluso me ayuda A descubrirme Me ayuda A descubrir Quien soy Y desde ese conocimiento Seguramente Podemos tomar Decisiones Y actitudes Más sabias Entonces Empecemos hermanos Este camino Empecemos Este camino Recorriendo Recorriendo Un tema El tema Si le quieres Poner un título A esta primera charla Sería Motivaciones Evangélicas Y realidades Humanas Porque La verdad es que Cuando uno Oye el evangelio Y lo que produce El evangelio Y a que nos llama El evangelio Todo eso suena Muy bonito Pero cuando uno Empieza a experimentar La pesadumbre La pesadez De su propia naturaleza Que resulta Perezosa Que resulta Incoherente Que resulta Supersensible Para todo lo que Tenga que ver Con el ego Insensible Para lo que Tiene que ver Con tantas Cosas Del amor A Dios Y al prójimo Entonces Pues uno Siente esa Tensión Motivaciones Evangélicas Y realidades Humanas Bueno Empecemos Empecemos Por el Escepticismo La persona Esceptica Es la persona Difícil De convencer Es la persona Que toma Distancia Es la persona Que mira Y desde Su postura Crítica Casi Se siente Superior A los otros Los que fácilmente Se entusiasman Hay muchas razones Por las que Una persona Puede llegar Al escepticismo Hay personas Que creo Que son Escepticas Digamos Como por Temperamento No reaccionan Emocionalmente Con rapidez No son Lo que se llama A veces En esa clasificación De los temperamentos No son personas Ni sanguíneas Ni coléricas No reaccionan Rápidamente Y tienen Muy desarrollado El tema Intelectual El tema De las razones La lógica La coherencia Frente a una Experiencia nueva El escéptico Siempre dice Un momento Un momento A mi no me van A avasallar A mi no me van A avasallar Aquí con emociones A mi no me van A impresionar Espere Aquí que hay Pongamos Sobre la mesa El escéptico Quiere tener Control De la situación No quiere Ofrecer Fácilmente Ni su confianza Ni su corazón Ni su afecto A veces Uno llega Al escepticismo Como dije Por esa especie De tendencia De temperamento Otras veces Uno llega Al escepticismo Por los golpes Que le da la vida Las personas Que han pasado Por decepciones En particular Pues se van Volviendo escépticas Por eso Es Casi diríamos De esperar Que una persona Mayor Tarde mucho más En entusiasmarse Porque ya se entusiasmó Muchas veces Ya me entusiasmé Con el nuevo Provincial Pero resulta Que el nuevo Provincial Me decepcionó Luego llegó otro Y parece Y parece que ahora Si no Ahora tampoco Parece tampoco Entonces ya Después de varias Veces De entusiasmarse Y desentusiasmarse Entonces la persona Va Va formando Cayo Y va perdiendo Capacidad De entusiasmo Y toma Esa postura Esceptica Hay dos Personas Hay dos Personas Que Marcan El El escepticismo Que es un ejemplo De escepticismo En los evangelios Vamos a ir haciendo aquí La lista de las reacciones La lista de las reacciones Porque dijimos que íbamos a ver Las reacciones de Cristo Entonces son en total Diez Diez reacciones Y la primera Que estamos estudiando La primera que estamos estudiando Es el escepticismo Muchos de nosotros Repito Sobre todo Los que Ya tenemos Unos cuantos años Entonces Pues Nos conectamos Mucho Con esta experiencia Esceptica ¿Cuáles son Ejemplos De escepticos? Mire Un ejemplo De esceptico Curiosamente Los dos Están en el evangelio De Juan Un ejemplo De esceptico Lo tenemos Al final Del capítulo Primero Es el hombre Llamado Natanael Que la iglesia Ha Reconocido Siempre Como el mismo Apóstol Bartolomé Usted recuerda Que en la fiesta Litúrgica De Bartolomé El evangelio Que se lee Es el evangelio Del encuentro Con Natanael Es que Bartolomé Como sabemos Es un apellido ¿No? Bartolomé Quiere decir El hijo De Tolomé O el hijo De Tolomé Entonces San Bartolomé Eso es como Decir San González San Pérez Es como Un apellido Parece que El nombre De él Era Natanael Natanael Bueno Natanael Natanael Era un escéptico Como se nota En ese diálogo Que aparece En el capítulo Primero De San Juan Ahí tenemos Los dos rostros ¿No? El entusiasmado Es Un hombre Que se llama Felipe Que ya es Disípulo De Cristo Disípulo Reciente Si por Si estamos En el capítulo Primero Del evangelio Pues es de suponer Que la historia Apenas empieza A formarse De hecho Uno de los propósitos Del capítulo Primero De San Juan Es sin duda Mostrar De donde De donde vienen Esos primeros Disípulos Ahí aparecen Pedro Y Andrés Y Felipe Y Juan Ahí aparecen Varios Bueno Entonces Felipe Imagen del entusiasmo Va donde Natanael Y le dice Hemos encontrado Al Mesías Ahora si Esto si es Natanael Es una persona Mayor Para los estándares De la época ¿Por qué sabemos esto? Sabemos esto Porque es una persona Que enseña Cuando Jesús Le dice Como vamos a Reflexionar Un momento Después Jesús le dice Te vi bajo la higuera Bajo la higuera Es Ese es el lugar Donde se estudiaba No había mucho Salón de clases Sino que los rabinos Enseñaban A sus discípulos A la sombra Frondosa Fresca De árboles Como la higuera Y resulta Que dentro De las costumbres De la época Enseñar Era algo Que requería Una larguísima Preparación Entonces Fuera Tal vez Por temperamento O quizás Por su experiencia De estudio Natanael No debía tener Menos de 40 años De edad En ese momento Porque 40 Era el número Esperado El número La edad mínima Esperada Para que una persona Fuera capaz De enseñar a otros Por eso En el mismo evangelio De Juan Encontramos Que en un momento Le dicen a Cristo No tienes ni 40 años Y ya dices Que has visto a Abraham Que es cuando Jesús responde Antes de que Abraham Existiera Ya era yo Entonces Estamos hablando De Estamos hablando De 40 años Natanael Fíjese Tal vez por temperamento Tal vez por estudio El estudio También nos hace En parte esto Nos hace escépticos ¿Por qué? Porque La persona Que ha hecho Un recorrido Académico Ha tenido que oír A muchas Versiones Y muchos Especialistas Y cuando uno Ha oído A varios Especialistas Y cuando empieza A ver que los Especialistas Tampoco se ponen De acuerdo Entre ellos Entonces uno Tiende a volverse Así Tiende a volverse Un poco escéptico Porque ya uno Se da cuenta De cómo es la cosa Entonces Natanael Quizás por su Formación académica Había llegado a esto O quizás Por su edad La respuesta La conocemos Felipe le dice Hemos encontrado Al Mesías Es Jesús De Nazaret Respuesta De Natanael Nazaret Él como intelectual Como conocedor De la escritura Sabe Que Nazaret No pinta Por ninguna parte Ni siquiera Está mencionado En el antiguo Testamento Las promesas Tenían que ver Con Belén Y tenían que ver Con Judá Que cuentos De Nazaret Y que cuentos De Galilea La respuesta De Natanael Es una respuesta Escéptica De Nazaret Puede salir Algo bueno Recordemos Que Galilea Era una zona Despreciada Por los judíos La verdad Se ha dicho A los judíos Despreciaban Todo lo que no Fuera judío Esa es la realidad Porque sus vecinos Inmediatos Pues eran los Samaritanos A los cuales Por supuesto Despreciaban Porque Habían sido Infieles En el culto Desde el comienzo El reino De Samaría Después conocido Como reino De Israel Había tenido Un culto Falso Entonces Para los judíos Los samaritanos Eran unos Sismáticos Profanadores Y Galilea Como sabemos Queda todavía Más al norte Entonces El apelativo Que le tenían A Galilea La tierra De Sabulón La tierra De Neftalí Según la distribución Original de las tribus El apelativo Que le tenían Era Galilea De los gentiles Como quien dice La Galilea Pagana Eso ya es Tierra de paganos Ahí ya se perdió Todo Según el dicho Colombiano Esa platica Se perdió Eso Galilea ¿Quién cree en Galilea? O sea Galilea ya es pagano Y ahora va a decir Usted que Nazaret Nazaret no es nada Nazaret no cuenta Para nada Entonces se le dispara Todo el escepticismo A Natanael Antes de ver La actitud de Cristo Frente a Natanael Recordemos el otro pasaje El otro escéptico Es por supuesto El otro apóstol Tomás Si yo no veo Yo no creo Esta vez Los entusiasmados Son los otros Los otros apóstoles Hemos visto al Señor Resucitó Ah si, si Claro Claro que resucitó Clarísimo Eso tuvo que haber resucitado Pero mientras yo Yo no vea Mientras yo no meta el dedo En el agujero Yo no creo en eso Es escéptico Bueno Esos son los dos Ejemplos principales De escepticismo Y cual es la respuesta De Cristo Esto es lo más interesante Sobre todo es interesante Porque a veces Muchos Empezando por este servidor De ustedes Tenemos impaciencia Frente a los escépticos Quienes serían Los escépticos hoy Pues obviamente Las personas Que no creen Lo que nosotros creemos Entonces Personas de otras religiones Personas de otras Confesiones cristianas Los ateos Que ahora Tratan cada vez Más De no llamarse A sí mismos Ateos La expresión Que se impone Un poco En todas partes En el mundo Es humanistas Ellos son humanistas Entonces No existe Una Asociación Atea En Gran Bretaña Ellos fueron Los primeros Que empezaron Con el término Que les acabo De mencionar Ellos se llaman De algo así Como Humanist British Society Una cosa parecida Nosotros somos Una asociación Humanista Es decir Nosotros no estamos En contra De no nos Definan Por aquello Con lo que Estamos en contra Nosotros estamos A favor del ser humano Y nos quedamos Como el ser humano Bueno Entonces Cuál es la reacción Típica Que uno tiene Cuando una persona Parece obstinada Obstinada En su manera De resistirse A lo que nosotros Creemos Muchas veces Uno se llena De impaciencia O uno se llena De condenación Hacia esas personas La actitud De Cristo En ambos casos Es sorprendente ¿Cómo reacciona Cristo Frente a Natanael? Bueno Lo que hace Es en primer lugar Un elogio Esto es interesante Hay una meditación De El entonces Papa Benedicto Sobre Esa actitud De Cristo Ante el escepticismo Porque lo primero Que dice Cristo Es Ahí tenéis A una israelita En el que no cabe Engaño Es decir Para Cristo No es un problema Que Natanael Sea escéptico Y no es un problema En la medida En que el escéptico Este buscando La verdad Si el escéptico Se cierra A la verdad Entonces No es un escéptico Es un adorador De la mentira O es un adorador Del error O es un adorador De la ignorancia Porque la ignorancia El error O la mentira Son los que pueden Estancar nuestro camino Pero mientras Estemos en camino Mientras vayamos En camino Y mientras sigamos Buscando Lo que es verdadero Siempre encontraremos En Cristo Un aliado Entonces Aunque la expresión De Natanael Es una expresión Despectiva Dura Excluyente La expresión De Cristo Es una expresión De admiración Lo cual es Tanto más notable En cuanto que Cristo Hace muy pocos Elogios En los evangelios Creo que Sobran dedos En una mano Para contar Las veces Que Cristo Hace elogio De un ser humano Otros elogios Que hace Por ejemplo Es el de aquel Centurión En Israel No ha encontrado Tanta fe Pero si Sigues buscando Te das cuenta Que no son muchos Los elogios De Cristo Pues bien Cristo hace un elogio De Natanael En él No cabe engaño Es decir La actitud De Cristo Frente al escepticismo No es una actitud De combate Ni de desprecio Ni de anatema Es una expresión De Si estas buscando Lo verdadero Somos de los mismos De hecho Es una expresión Que esta en otro lugar Del evangelio De San Juan En el contexto De la pasión Todo el que es De la verdad Dice Cristo Escucha mi voz Cristo esta tan convencido Tan convencido De ese aspecto De su propia realidad Que no rechaza Al escéptico Es decir Repito Hay que distinguir El escéptico De aquel Que se ha estancado O se ha detenido El que se ha detenido Es porque prefiere Su ignorancia O prefiere su error O prefiere una mentira Eso si es grave Pero mientras la persona Este buscando Pues Ahí Hay camino Y mientras la persona Este buscando Pues para eso Esta aquel Que se llamó A si mismo Camino Entonces Esto es interesante Porque Nos ayuda En dos direcciones Nos ayuda Si nosotros mismos Nos sentimos escépticos Si nosotros mismos Sentimos desconfianza Frente a la iglesia Frente a la comunidad Frente a nuestro propio proceso Porque uno también Le pierde confianza A su propio proceso Seguramente Que las motivaciones Que muchos teníamos Al principio Eran muy espirituales Y muy evangélicas Pero luego Pasa con frecuencia Que uno le pierde Realmente confianza A su propio proceso En el sentido De que uno Ya dice Bueno Primero De novicio Quiero ser santo Cuando es Estudiante Quiero ser bueno Ya le bajó Luego se ordena Me contento Con no ser malo Avanzan los años Ya no voy a dar Ninguna cifra Avanzan los años Entonces ya uno Pasa al último estadio Con que dejen La vida en paz Y entonces Fíjate que uno va Uno va volviendo Es escéptico También con respecto A lo de uno ¿No? Quiero ser santo Bueno Con que sea bueno Está bien Con que no sea malo Con que dejen La vida en paz Y finalmente Muere Y hacen un tremendo Panegírico El hermano Fulano Que entregó Su vida Que no sé qué Bueno Así puede pasar Entonces El escepticismo Esta Esta reflexión Sobre el escepticismo Nos sirve Repito En dos direcciones La primera dirección Es Para entender A los escépticos Que somos también Nosotros mismos Y la segunda Y más importante Es para sentirnos Entendidos por Cristo Es decir Cristo Es compañero De mis descontentos Cristo No es el enemigo De mis decepciones No es el enemigo De mis descontentos Posiblemente Cristo Es el gran aliado De mis descontentos Aliado En que sentido En que es imposible Avanzar en la vida Cristiana Si no se tiene Un grado De insatisfacción Entonces Si yo estoy Experimentando Insatisfacción Y quizás Soy una de esas Personas Difíciles De convencer Y difíciles De satisfacer Ay Ahora que van a inventar Tanta cosa Que inventan Vamos A ver Mientras No te dejes Estancar Cuáles son las tres Cosas La ignorancia Voluntaria El error Voluntario La mentira Voluntaria Mientras no te dejes Estancar Mientras sigas Caminando Mientras sigas Avanzando Tienes en Cristo Tu gran aliado Algo parecido Encontramos En el caso De Tomás Cristo saludo En esa segunda Aparición Cuando ya está Tomás Cristo saluda Como saludó El primer día La paz Con vosotros El saludo Tradicional Hebreo Shalom Que adquiere Un peso Más grande Por supuesto Cuando uno Lo escucha Cuando uno Lo escucha Traducido Aquel que Fue despedido De esta tierra En tan fiero Y desigual Combate Pues ahora Se hace presente Como primer Heraldo De la paz Eso impresiona Pero bueno Con respecto a Tomás Lo que impresiona Es que Jesús le dice Aquí están mis manos Aquí está mi costado Es verdad Que lo corrige Lo corrige Blandamente No seas Incrédulo Hazte creyente Hazte creyente No te Hagas No te Vuelvas Incrédulo El verbo Que utiliza En griego Es un verbo De cambio Gino May Me Gino Apistoy No te Vuelvas No le dice No seas Le dice No te Vuelvas Te estás Volviendo Incrédulo Vuelvete Creyente Vuelvete Creyente Pistos Vuelvete Creyente Entonces La actitud De Cristo Es Acoger Al escéptico Y ofrecerle La verdad Eso es lo que Encontramos En la primera De las reacciones Del Señor Vamos a ver Que otra reacción Tenemos por aquí Por ejemplo Esta La desorientación La segunda Primero era Escepticismo Vamos a ver La actitud Del Señor Frente a la Desorientación Desorientación Que puede darse Por ejemplo Porque uno Realmente No sabe Que es Lo que hay que hacer Uno no sabe Hacia donde Debe dirigirse Uno no sabe Cual diagnóstico O línea De aproximación Es la más Adecuada Vivimos en Tiempos En donde No solamente Hay multitud De problemas Eso siempre Ha existido Sino que Nuestra época Es particularmente Compleja Porque hay multitud De diagnósticos Cuando hay Muchos problemas Pero hay un Diagnóstico Firme Serio Pues ahí se ve Por donde Pero cuando Hay multitud De diagnósticos Entonces Es fácil Llegar a la Desorientación La época En la que Vivió Cristo También había Multitud De diagnósticos Si tu piensas Cada uno De los grandes Grupos Que tenían Cierto liderazgo En la época Del Señor Era un Diagnóstico Por ejemplo Los fariseos Los fariseos Tenían claras Las cosas Totalmente Claras Para los fariseos El tema Era Hemos Incumplido Nuestra parte De la Alianza Y por Consiguiente Como nosotros No hemos Cumplido Nuestra parte Del contrato Dios No cumple La parte Del contrato O sea Para los fariseos La alianza Era una especie De contrato Bilateral Nosotros Estamos Incumpliendo La ley Entonces Dios También ha Retirado Su parte De las Cláusulas Que implicaban Protegernos Defendernos Bendecirnos Etcétera Por eso Estamos en manos De un pueblo Incircunciso Blasfemo Pagano Que son los romanos Que además Extraen Nuestras riquezas Y se las llevan No solamente Ocupan la tierra No solamente La profanan Sino que además La saquean Esos son los romanos Porque estamos En esta condición Ya lo dijo Deuteronomio 28 Es por nuestra infidelidad Por eso está pasando Esa es la razón Entonces los fariseos Tenían completamente Claro el diagnóstico Y como tenían Claro el diagnóstico Tenían claro el remedio Que es lo que hay que hacer Cumplir la ley Lo que hay que hacer Cumplamos nuestra parte Del contrato Y seguramente Dios va a cumplir Su parte del contrato Entonces que hay que hacer Cumplir la ley Y quien tiene que cumplir La ley Todo el mundo En todas partes Puesto que ha sido Todo el pueblo El que ha pecado Mirar por favor Las confesiones De pecados De pecados que aparecen Por decir algo En el libro de Baruc Capítulos 2 3, 4, 5 Puesto que todo el pueblo Es el que ha pecado Como se muestra En textos Tan elocuentes Y bellos Como esos de Baruc Quiere decir Que todo el pueblo Tiene que cumplir la ley Por eso Bueno por ejemplo Los celotas O celotes Llamados así Precisamente Por su celo Por la causa de Dios Y cual era El diagnóstico De los celotas Mira mientras Tu estas ocupado Contando pasos El día sábado Para ver Que no me pase Que no me pase Cuantos llevo No Ya no puedo caminar mas De aquí Que me carguen Ya no puedo caminar mas Mientras Entonces le dice El celota Al fariseo Mira mientras Tu estas contando Pasos Y estas viendo A ver si te lavaste Bien o si no Lavaste la vasija Si lavaste la cama O no la lavaste Porque acuérdate Que lavaban camas También Mientras tu estas En esa Los romanos avanzan La respuesta La tenemos claramente Fue lo que hicieron Los macabeos Para los celotas El gran ejemplo Eran los macabeos Que es lo que hay que hacer Organizarnos Echarnos al monte Y empezar a hostigar A los desgraciados Profanadores Que son los romanos Veras que los sacamos Se hace la purificación Del templo Y todos contentos Los celotas Lo tenían Clarísimo Clarísimo Otros que tenían Todo perfectamente claro Son los del grupo De Caifás Recuerdas la frase De Caifás En el contexto De la pasión de Cristo Más conviene Que muera uno A que muera Todo el pueblo Porque van a venir Los romanos Y van a acabar con esto La postura La postura De los saduceos Y la postura De los sumos sacerdotes Es lo que podríamos Llamar el pragmatismo Mire De momento Esa es la expresión De los saduceos De momento Lo que hay que hacer Es Sostenernos En un equilibrio Que por ahora Es frágil Pero es lo único Que tenemos Porque la alternativa Es el caos Entiende Que la alternativa Es el caos Hermano Si nosotros Damos un paso En falso Destruyen El lugar santo Volvemos A la historia De Babilonia Nos van a destruir El templo Cuarenta Y no se cuantos años Construyendo este templo Lo van a destruir No se puede Que es lo que hay que hacer Hombre Sostenerse Hay que saber sostenerse Hay que saber negociar Ahí tenemos A Herodes Oiga Porque Herodes Era tan útil Para los sacerdotes Herodes era una figura Muy útil Para los sacerdotes Ellos sabían Perfectamente Que Herodes No era descendiente De David Eso lo tenían Clarísimo Ellos sabían Que por consiguiente Herodes No era verdadero rey Pero los que Respaldaban A Herodes Eran los sacerdotes Porque lo respaldaban Por realismo político En que sentido En el sentido De que mientras Los romanos Vieran Que estaba Un rey Marioneta Un rey De mentiras Que lo único Que sabía Era emborracharse Y hacer sus orgías Y hacer sus Sus desórdenes Mientras estuviera Ese pegote De rey Ahí Los romanos Estaban tranquilos Porque eso significa Que no iba a surgir El mesías Entonces Tener un rey Falso Era una jugada Política De los sacerdotes A ellos les interesaba Que Herodes Estuviera ahí Que estuviera firme Porque mientras Estuviera Herodes Los romanos Estaban tranquilos Que igual fue El gran arquitecto En la época De Cristo De toda esta tramoya De tener contento A Pilato Controlar el templo Y luego manejar A Herodes Según todas las indicaciones Que tenemos El personaje El cerebro Negro Detrás de todo eso Era Anás 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 Era el que quitaba Y ponía sumos sacerdotes Era el genio político Que estaba diciendo Aquí lo que hay que hacer Es esto Este Mire Ese Nazaret Ese Jesús de Nazaret Ese hay que acabarlo Ese no Ese no Ese no sirve para esto Ese no ayuda A este proyecto Acaben con él Es Anás Anás es la inteligencia Portentosa Que sabe que hay que Mantener ese equilibrio Y él sabe que Mientras se mantenga Ese equilibrio Los romanos Están tranquilos Y ¿Cuál es el gran lema De los aduceos? Amanecerá Y veremos Por ahora Hay que sostener Por ahora Hay que sostener Las cosas Entonces fíjate Que ahí llevamos Todas esas posturas Los escribas En cambio Que decían Hay que sumergirse En el estudio De la ley Luego ellos No se ponían De acuerdo En que significaba La ley Pero Hay que sumergirse Entonces los escribas A estudiar Y a estudiar La ley Y a aprenderse Lo que nosotros Llamamos hoy El Talmud A aprenderse Larguísimos textos Esos eran los escribas Los fariseos Los fariseos A contar pasos El día Sábado Los celotes Echarse al monte A matar Los sumos sacerdotes A sostener la caña Como se dice en Colombia Cada uno Tenía su propia versión ¿Cómo quedaba el pueblo? Desorientado El pueblo quedaba Totalmente desorientado Y entonces ¿Aquí qué hace uno? ¿Aquí Frente a los desorientados? Es la compasión Estaban Dice el evangelio Como ovejas sin pastor Y por eso Cristo En alguna ocasión Llama a sus apóstoles A los que veía Bastante rendidos Y les dice Vámonos A un lugar tranquilo Y apartado Vámonos Para que descansen Un poco Pero cuando llegaron Allá Ya había Una multitud Y Jesús Entra En un conflicto Interno Entre la compasión Por sus discípulos A los que ve Extenuados Y la compasión Por la multitud A la que ve Desorientada Y le gana Esta segunda Compasión A Cristo Y entonces Cristo Nos dice El texto Del evangelio Se puso A enseñarles Con paciencia Con tiempo Se puso A enseñarles Entonces Si uno Se siente Desorientado Porque llega uno A la desorientación Ya lo dijimos Porque hay muchos Diagnósticos Entonces Hay muchas personas Que dicen No aquí lo primero Que hay que hacer Es cultivar Unas cuantas virtudes Humanas Que si no tenemos Lo básico Por Dios Y ya dijo Santo Tomás La gracia supone La naturaleza Lo primero Es que la gente Por lo menos Salude Que aprendan A no sorber La sopa Nosotros tuvimos Un padre En mi comunidad Ustedes saben Que nuestras comunidades Se parecen muchísimo Entonces yo puedo Casi asegurar Que a cada padre Que yo he conocido Le corresponde A alguno De los padres Que anda por aquí Ahí nosotros Tuvimos un padre Nosotros tuvimos Un padre Que era El gran apóstol A mi me da Ahora como ternura Ya murió Murió Prematuramente Entre otras cosas Ese padre Era el gran apóstol De De que De las virtudes Humanas De las cuales Vamos a hablar Un poco más adelante En otra charla Entonces él Todo era empezar Por lo humano Siempre No lo primero Es que la gente Aprenda a vestirse Que aprenda urbanidad Profesaba A un grupo De nosotros Regalo Para los profesos Urbanidad De Carreño Entonces Eso era Lo primero Es la parte humana Una vez En un retiro espiritual Le preguntaron A ese padre Que es lo primero Que necesita Un confesor Bueno Lo primero Es que no tenga Mal aliento O sea Él todo lo veía No sé Era un personaje Como interesante Sí Pero claro No todo el mundo Coincide en esas Apreciaciones Así como hay algunos Que creen Que lo más importante Es eso Cómo se renueva Qué hay que hacer Para renovar El estudiantado Esto fue ya hace unos años En mi comunidad Qué hay que hacer Para renovar El estudiantado Bueno Primero Que aprendan A manejar Computadores Porque hoy La tecnología No se Todo lo veía Así Todo era Todo empezaba Así Pero desde luego Hay otros Que tienen Otras ideas Otros dicen No hay que Enfatizar En el estudio Otros dicen Que hay que Enfatizar En la espiritualidad Otros dicen Mire Mientras no Seamos capaces De convivir No hay nada Que hacer Lo primero Es la vida Comunitaria Otros dicen Mire Desde que nos Llenamos De plata Entró La corrupción Entró El ídolo De satanás En nuestra Comunidad Entonces Así hay muchos Diagnósticos Y cada uno Tiene su Diagnóstico Qué interesante Acercarnos A la persona De cristo Y ver Cómo cristo Entre otras Cosas Examine Usted Escanee Usted El grupo De los apóstoles Y se da cuenta De algo sorprendente Y es que si usted Mira bien Cristo escogió Entre sus apóstoles Gente de todas Estas teorías Entonces Había un escriba El Natanael Que mencionamos Claramente Era un escriba Era un estudioso De la ley Si usted se pone A pensar Cuántos años De estudio Llevaba Natanael Usted tiene que decir Que tenía el nivel De un doctorado O de un postdoctorado En escritura Y junto a ese Súper intelectual Tienes a un Pedro Pescador Que no debía Tener mayor Instrucción Tienes gente De extrema derecha Los colaboracionistas Con el imperio romano Como quién Como Mateo Que era de los que Cobraba impuestos Para el imperio Pero tienes también A un Simón el Celote Y tienes a un Judas Iscariote Que era en la extrema izquierda Tienes gente De nombre griego Como Andrés Como Filipos Esos son nombres griegos O sea que eran Tendencia extranjera Y tienes gente De nombre Completamente Hebreo Como Simón O como Jacobo El que llamamos Santiago O sea Jesús Jesús escogió Sus apóstoles De un modo Que en sí mismo Encierra un mensaje Y a esos apóstoles Los enseña Gastándoles Tiempo Derrochando Sobre ellos Compasión Y buscando Que cada uno Pueda ir saliendo De su desorientación A través de qué A través de una escuela De amor Y de servicio Bueno miremos Un tercer ejemplo De cómo reacciona Cristo Cómo reacciona Cristo Ante las aspiraciones Esta me gusta mucho Las aspiraciones Demasiado humanas Aspiraciones Demasiado humanas Que son aspiraciones Demasiado humanas Pues el pasaje Que hay que recordar Es el de aquellos Dos hermanos Cierto Una recensión Dice Que fue la mamá La mamá Dijo La mamá De quién De Jacobo O sea el que llamamos Santiago De Santiago y Juan Fue la mamá O sea hay mamás Que son así Hay mamás Hay mamás Que son así Hay mamás Que intervienen Mamás que bueno Padre provincial Cómo se está portando Mi hijo Bueno Hay mamás Que son así Otra versión Dice que no fue la mamá Sino que fueron Ellos mismos Empujados Por la mamá Seguramente El hecho es Que eran aspiraciones Demasiado humanas Como cuáles Queremos pedirte Un favor Cuando ya llegues A tu reino Prueba de que ellos Pensaban Que ya eso Estaba a punto O sea tú Imagínate Hay que meterle Un poquito De composición De lugar Como diría San Ignacio Tú imagínate Imagínate Los días Anteriores Al momento En el que Estos dos Hablaron con Cristo Si fueron los dos Imagínate De los días Anteriores Ellos pensando Bueno No se puede Hablar tan pronto Pero tampoco Se puede hablar Tan tarde Hay que saber En qué momento Se hace La pregunta La propuesta O en lenguaje Más coloquial Cuando se echa El zarpazo Ellos estaban Pensando Bueno Aquí no nos Puede Coger la noche Hay que Hablar Pronto Y se resolvieron Ellos dijeron Hicieron cuentas Estaban ya En el camino Hacia Jerusalén A ver Este hombre Llega a Jerusalén Toma del poder Distribución De cargos Con formación Del consejo De provincia No me puede Agarrar Dicen los santandereanos El tarde No me puede Agarrar el tarde No nos puede Agarrar el tarde Porque Si ya Ellos hacían Sus cuentas Ellos decían Jesús ya debe Tener allá En su cabeza Más o menos La planilla Este lo necesito De secretario Este lo necesito De económico Este lo necesito De formador Porque claro Ahí van a venir Los nombramientos Entonces Si nosotros No entramos En la planilla Si no entramos En la planilla Nos quedamos Por fuera Y eso Si no puede Ser No puede Ser que uno Se quede Por fuera Entonces Se fueron A asegurar Cargo A asegurar Cargo No cualquier Cargo Queremos pedirte Algo Que será Dice Cristo Que ya sabía Seguramente Que se trataba Que será Pues mira Cuando llegues A tu reino Uno a la derecha Otro a la izquierda O sea La familia Gana todo Los cebedeos Nos quedamos Con todo Uno a la derecha Otro a la izquierda Vamos a asegurar Realmente Que esto Que esto va A funcionar Esas aspiraciones Demasiado Humanas Por supuesto Que han acompañado La historia De la iglesia Ahí están Los demás Apóstoles Buscando Los primeros Puestos Como ya dijimos Y ahí está Y ahí está A lo largo De la historia De la iglesia La gente Que busca Cargos O la gente Que encontró Un cargo Y no Lo suelta No lo suelta Entonces Llega el momento En el que Es ascendido Al trono Se sienta En su trono Y su primer acto Es Ahora si Ajusten Los tornillos Porque Porque se va Porque se va A atornillar Y de aquí De aquí No me sacan Y aquí No me sacan Entonces Son aspiraciones Aspiraciones Así Demasiado Humanas Que luego Causan Una gran cantidad De tensión Y de dificultades Una cosa seria Una cosa difícil Nosotros Tuvimos Los que sean Un poco mayores Entre ustedes Recuerdan La situación Escandalosa Que tuvimos Los dominicos Con un rector Hace unos años Que estaba Debidamente Atornillado Yo Fíjese Esta silla Está hecha Para mí Tiene mi diseño Anatómico Yo de aquí No salgo Esto es lo mío Pero la gente Se va volviendo Inteligente Y entonces No dice De aquí No salgo Sino de aquí Salgo De acuerdo Con el proceso Que yo Estableceré Y el proceso Estaba establecido Con todos Los Debidos Vericuetos Y con todos Los recursos De manera Que en la práctica No salgo Es decir Es más o menos Como O sea Es algo tan Creíble Dito Como la democracia De Maduro Por decir algo Digamos así Al azar Hay un procedimiento Si nosotros Somos una democracia Es muy curioso Eso de los comunistas Aquí entre paréntesis Como ellos Aman mucho La palabra democracia Fíjate que La parte comunista De Alemania Por estos días Se está celebrando La reunificación De Alemania Y la parte comunista De Alemania Se llamaba así No La república Democrática Alemana La república Democrática Alemana Y lo mismo Corea del Norte Es una democracia Oficialmente Ellos son una democracia Y así tenemos Otros casos Una democracia En el que El 99.98% De los votos Son para la misma persona Pero es una democracia Entonces Así teníamos Nosotros Nuestro padrecito Fíjese Que en todas partes Suceden cosas Y entonces Teníamos Nuestro padrecito Que si Está ahí Un procedimiento Muy claro Muy claro Hay un estatuto Muy claro Que me favorece En su primera parte No me perjudica En la segunda parte Y en la tercera Dice como yo Lo voy a reformar Entonces Imagínese Cuando sale ese hombre El poder Eso fue una situación Muy traumática Eso se llama ¿Qué? Aspiraciones Demasiado humanas Esto va muy unido Es bueno saberlo Esto va muy unido ¿A qué? Esto va tremendamente Unido Al procedimiento Por el que uno Se va desengañando De la parte espiritual Vocacional Comunitaria Carismática O sea De nuestro carisma Claro Es que es natural A medida que uno Se va decepcionando Del carisma Entonces ¿Se acuerda cuál era La escalera? ¿No? Primero Ser santo Segundo Voy a ser buena persona Buena persona Tercero Bueno por lo menos No voy a ser mala persona Y cuarto Dejen la vida en paz Claro Esa es la escalera En la que uno va descendiendo Vocacionalmente Si no Si no suceden Reuniones de revitalización Si no se hacen Las reuniones de revitalización Uno sigue para abajo Uno sigue para el estanco Eso si es así Pero entonces ¿Qué pasa? Pasa que a medida que van disminuyendo Esas motivaciones Van subiendo otras motivaciones Eso va Eso va siempre así Las motivaciones espirituales Carismáticas Comunitarias Agustinianas Esas van de para abajo Y Otras motivaciones Motivaciones de oficio De economía De fama De importancia De renombre De aplauso Fácilmente van tomando el lugar Alguien decía Que ahí sucede Como con los vasos No le puede sacar el agua Sin que entre el aire ¿No? Entonces tú le sacas Le sacas el agua Y va entrando Va entrando el aire Al mismo tiempo Sale uno Y entra el otro Entonces va saliendo El agua viva De la motivación Espiritual Carismática La santidad La entrega Y que va entrando Va entrando Entonces esto Las aspiraciones Demasiado humanas ¿Y cuáles son Esas aspiraciones? Bueno Esas aspiraciones Son las que hemos dicho Básicamente Las que van en contra De nuestra consagración Con eso es lo que queremos decir Con demasiado Voy a subrayar esa palabra Porque el problema No son las aspiraciones Humanas El problema Son las aspiraciones Demasiado humanas O sea Las que se quedan Solo en eso Ese es el verdadero peligro Ese es el verdadero peligro Y esto nos va pasando A todos Y lo que he dicho Como un chiste Se cumple Finalmente Hay personas que dicen Miren Mientras a mí me dejen En mis libros Y yo pueda hacer Mi cuarto doctorado No hay ningún problema Esas personas También existen A mí déjenme Simplemente El provincial de turno Mire Yo según es tradición De hace 30 años Voy a hacer otro doctorado Entonces por favor La comunidad firme aquí Para que yo pueda Seguir estudiando Y que nadie se meta Conmigo a mí Déjenme tranquilo Y yo voy entonces A vivir lo que a mí me parece Hermanos míos Este es el comienzo De nuestro tema Estamos viendo Las reacciones de Cristo Y cuál es la reacción De Cristo La reacción de Cristo Y con eso terminamos Esta primera charla Nos hacen falta Por supuesto Muchas más Que las iremos viendo En la siguiente La reacción de Cristo Es impresionante Porque es una combinación Entre mansedumbre Y desafío Mira la sabiduría Con la que el Señor Les responde Les dice A estos Les dice Son capaces De beber El cáliz Que voy a beber Ahí hay una dimensión De desafío O sea Tú quieres algo grande ¿Estás dispuesto A dar algo grande? Pero luego Les dice Lo que ustedes quieren Eso no me corresponde A mí Entonces Hace una especie De purificación De la intención Y un llamado A la magnanimidad Es una respuesta mixta En la cual No hay agresividad Realmente Cristo Los ve esclavizados De ese tipo De aspiraciones De ese tipo De idolatría Y lo que hace Es lo que decimos En la misa Levantemos el corazón Surzum corda A ver Levantemos el corazón Levanta el corazón De ahí hombre Pero Junto a ese desafío Junto a ese desafío También Cristo Les dice Lo que ustedes piden No está En mí Concederlo Entonces Levanta Y purifica Levanta Y purifica No es agresivo Vamos a ver Que de todas Estas reacciones Solo hay una o dos Donde Cristo muestra Una cierta Contundencia Que todavía No llamaría yo Agresividad Una contundencia Pero eso va a aparecer En otras reacciones Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias por ver el video Y al Espíritu Santo Amén.